Si usted decreta nuevas situaciones para su vida, una nueva pareja, un nuevo trabajo, salud, ya sea con afirmaciones, deseos, pensamientos, oraciones, visualizaciones, etc. No crea que estas situaciones van a suceder en el corto plazo. Puede ser, pero probablemente no se van a manifestar de inmediato. Esto sucede porque el universo debe borrar las instrucciones anteriores y grabar las nuevas. Incluso su vida puede seguir igual por mucho tiempo ya que se estarán cumpliendo los pedidos vigentes. ¿Se acuerda cuando decía constantemente que estaba feliz en su soledad y que no necesitaba una pareja? ¿Se acuerda cuando decía que era feliz siendo pobre y que los ricos eran ladrones? ¿Se acuerda cuando le decían que no fumara y usted respondía que de algo había que morirse? Bueno, con su pensamiento y palabras, usted daba instrucciones al universo. Lo que usted piensa, lo que usted piensa, lo que usted dice, lo que usted visualiza, lo que usted desea, lo que usted cree, se transforma en pedidos al universo, el cual en su momento se encarga de hacerlos realidad. Lo que usted creyó, lo que usted creyó, lo que usted creyó, lo que usted cree, lo que usted cree, lo que usted cree. Lo que usted creyó, lo creó. Usted ha sido siempre la persona que ordenaba los pedidos, nadie más. Si usted cambia el pedido al universo, el pedido anterior igual va en camino Y le llegará lo mismo que antes hasta que el universo logre cambiar la orden O sea, igual mantendrá su vida por un tiempo tal como la había programado en su mente, en sus visualizaciones, en sus deseos y en sus palabras Incluso si usted anula el decreto con una orden, no significa que esto se aplique de inmediato De ahí que es imperativo que usted sea responsable con lo que dice, con lo que piensa, con lo que cree y con lo que visualiza Pero por mientras, persista en sus nuevos decretos Por ningún motivo crea que su nuevo decreto fue rechazado, porque estará en proceso Por lo mismo, no se extrañe que en algún momento su vida parezca colapsar Pues el universo estará abonando el terreno para cumplir el pedido Quizás lo despidan del trabajo Quizás lo deje su pareja Para el universo, nada es imposible Solo cumple sus órdenes El universo hace eco de sus pensamientos y deseos profundos y persistentes Persista en sus nuevas visualizaciones, creencias y decretos En presente afirmativo No en potencial Tengo una pareja No voy a tener una pareja O deseo una pareja Tengo buena salud Y no voy a recuperarme de mi enfermedad Y cuidado con pedir abundancia Muchas personas se han molestado conmigo por esta advertencia Incluso terapeutas Para algunos es mejor Matar al mensajero Para el universo Abundancia Abundancia Es abundancia Y si usted no especifica el pedido Le mandará abundancia de lo que usted ya tiene Abundancia Abundancia de grasa Abundancia de soledad Abundancia de problemas Abundancia de pobreza Abundancia de depresiones Abundancia de la vida No diga después Que era obvio Abundancia de la vida Y hágase cargo De lo que ordenó antes No se queje No se culpe Ni menos Culpe A otros Y aunque usted visualice y programe todo muy distinto, pero en el fondo tiene inseguridad, cae en contradicciones internas, su deseo no es tan intenso, su visualización es borrosa. Su idea no es clara ni persistente, y sobre todo, tiene miedo, lo nuevo se demorará en lograrse o quizás no sucederá jamás. Tenga siempre presente que usted es el gran constructor o el gran saboteador de su vida. Y prepárese para recibir el pedido con todo lo que implica. Si no está dispuesto a recibir el pedido con todo lo que implica, mejor no lo pida.